so chicos obviamente viene directo y yo creo que banjo va a salir yo creo que tengo que hacer otro vídeo que tengo atrasado pero anyways hablemos del directo directo es mañana o hoy dependiendo del momento que hayas visto este vídeo no hay mucho que especular realmente son 40 minutos así que mucho tienen que enseñar pero qué es lo que van a abarcar realmente en esta temporada de terminados agosto entrando septiembre y octubre hasta noviembre tenemos títulos que sabemos que están de camino tenemos ya la salida de castro change tenemos porque manzori y escudo por el chío tenemos dragon quest 11 edición especial lo que sea bajando por igual tenemos luigi manchín son muchos títulos realmente son yo supongo que en el directo mañana van a hablar mucho de esto de lynx awakening de soren shio va a hablar un poco más obviamente de villi manchín seguro que es brincolean por ahí par de títulos que van a salir entonces ahí van a resaltar el dragon quest o otros títulos que ya salieron como astro change obviamente nintendo está dándole mucho apoyo dios y a sus juegos más grandes son aparte de smash ella sacrificio el direct por ende seguro que hay algo de smash relacionado sabemos que estará hablando de banjo o quizás si tengamos la revelación un nuevo personaje no sabemos nada aún pero lo sabremos mañana muy pronto entonces fuera de eso puede que hablen de dios y para super mario maker eso es más que obvio que lo van a hablar mario maker es otro de los juegos grandes y muchos de están contentos jugando es mario page también pueden es brincolear cosita de del celular verdad porque pokemon master salió hace poco y mario hard tour se supone que sale también bastante pronto para los celulares so para los que disfrutan esos títulos de celulares o le gusta invertir tiempo celular van a tener esos dos títulos nuevos o que ya tienen seguro tienen que pasar por ahí mencionarlo quizás sea cierto el asunto de que vamos a tener juego de super nintendo en el nintendo online que eso realmente valiera la pena porque jugar super metroid o o links a link to the past o super mario world esos son juegos que aún hoy tú puedes jugar y sacarle un buen provecho no como esos jueguitos de ellos pusieron de nintendo que realmente saliendo otro de super nintendo hay muchísimos que se pueden sacar que uno puede disfrutar y que sea entregado de forma gratuita por el servicio que uno paga pues yo creo que está bastante lo que está muy lejos de hablarse creo que seguir obviamente no van a hablar nada de hoy lo cual sería genial que por lo menos enseñar algún trailer diciendo mire ya tenemos el diseño o algo para saber que va a cambiar será el mismo estilo de metro prime te van a ir por cel shade de como perfecto guau que sería tremendo ver a samus en ese estilo de arte hablarán algo más otros felicitos de perfecto guau para que veamos que se yo que estén las y es jugable porque hay este acto de toda la teoría de todo el mundo y el ganador rehidratado que es lo más estúpido que he visto hasta ahora no han hablado de bayonetta 2 en mucho tiempo lo más que vimos un suelo donde sabemos que desgranan a bayonetta soy yo estoy ansioso por ver si que por lo menos un poco más de este juego que lo que pasa y también tenemos otros titulitos por ahí que también no han mencionado mucho vimos trailer para mar y sony que los juegos olímpicos yo creo que también eso pueden enseñar lo de un pronto entre las los reos donde enseñan mucho juego uno por uno son nada chicos es direct 40 minutos mucho contenido estoy ansioso por ver todo eso porque realmente todo lo que van a hablar esta vez tiene mucha cosa buena y es difícil que en 40 minutos no nos den mucha cantidad deliciosa especialmente si son 40 minutos quizá 10 minutos sean de sakura y hablando de ban como hizo con dragon pues eso es una posibilidad muy interesante que bajar así de la nada pero sabíamos que eso era de ser de venir mintiendo de rey que se pierde y aquí lo tenemos más chicos prepárense que vamos a ver la luz dentro de poco una vez más happy gaming y happy smash hasta la la luz y y y y y y y y